Ingresé en Estelé a fines del año 2003 en el programa de jóvenes profesionales para la unidad de negocio de Petfood, que es Purina. A lo largo de mis 12 años en Estelé, puedo dar fe que en cada posición que estuve, recibí capacitación y formación para desarrollar cada vez mejor mis tareas. Tuve la posibilidad de hacer tantos cursos o workshops aquí en Argentina como también en el exterior, que me permitieron desarrollar características para tratar de diferenciar a Estelé en su posición en el mercado. Otra de las cosas que valoro y mucho en Estelé es el clima laboral. La verdad que se trabaja muy cómodos y muy a gusto con todos los compañeros. También a lo largo de estos 12 años he logrado un excelente balance entre lo laboral y lo personal. Y un punto final que me gustaría destacar es la visión de negocio de largo plazo que tiene Estelé, y justamente en este año que está cumpliendo su aniversario número 150. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!